Estamos llegando... ¿Cómo se llama eso, Diego? Chiquilán. Chiquilán. Agarramos avión de Ciudad de México al aeropuerto de Cancún, luego del aeropuerto un autobús al centro, y luego del centro de Cancún al Chiquilán. Y ahora vamos a agarrar el barco a Holbox. Miren ustedes esto. Cómo está Chiquilán. Cómo está Chiquilán. Agradable para caminar. Y qué agradabilidad es ir con mochila, Diego. ¿Cómo te sientes yendo con mochila? Sientes como una persona inteligente. Exhali. Besos para caminar. Exhali. extremada. Dejar. Un es dar. Nuestro barco por allá... ... ... Y estamos yendo a nuestro hotel. ¿Cómo se llama el hotel, Diego? Paseo Cuca. Paseo Cuca. Porque aquí no sabes cómo se llama la calle. Cucota. También se llama Paseo Cuca la calle. Esto está muy nasty, muy nasty, muy nasty. Ni los roques se pone así cuando llueve. Mire, pura laguna. Laguna para aquí, laguna para allá. Mierda. Cuando ya no se puede más, aquí nos estamos quitando las zapatas, mire. Sí, yo que me había hecho mi pedicure bellísimo. Terrible. Y nada, mire. Mire cómo hay que llegar a Holbox cuando llueve. ¿Qué le parece a usted de esta vaina? Uy, esto está muy nasty. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Está agradable, la parte es... Es bonito el sol. ¿Qué diferencia de la publicidad que teníamos en el barco a lo que es realmente Hullbox? Esto no te lo muestran en la publicidad. Llegar a Hullbox y perder el glamour. ¿Qué les parece a ustedes? Aquí está haciendo un live. Miren la charquería esta de miedo. Mira cuántos mosquitos me están comiendo. Mira cuántos mosquitos. Mira cuántos sonros de montaña como colores. El pan y roojitó al Risar y Puebla. Trabajo con un marco a la habitantes de las 30 años. Miren la charpa de montaña. Miren la charpa de montaña. El diámbulo y姿 de montaña. El de la charpa de montaña. Miren la charpa de montaña. Machanilla de montaña. Miren la charpa de montaña. Buenos días a Rechita. Rechita. Ay, ¿cómo es? Estamos aquí cruzando desde la playa, ahí está Diego con mucho asco porque esto está guado, hay tronco, hay alga Miren cómo está esto, y aquí vamos cruzando pero lo estamos logrando, lo estamos logrando hasta el día, vamos a ver voy a ir al oficina perdón voy a ir al azúcar pero ya no hay que hacer voy a ir al azúcar voy a ir a la de pared ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Segundo día en Holbox Hoy vamos a ir a Punta Cocos que eran menos de 40 minutos caminando Miren esto, todavía todo encharcado, miren mis pies No sé ni para qué limpio las cangrejeras ayer Diego porque todavía naden Y ayer vimos en la noche como entre 5 y 6 agarraban a coñazos a otro tipo. Parecía que era un peo como una moto, que el tipo había agarrado una moto porque no era de delictivo. Y le dieron tremenda coñazo. Aquí tenemos la escuela. Esta zona más bonita, mira. Con sus casitas normales. No hay turistas, no hay carnitas de gorro, aquí está el dinero corto. ¡Mierda! Están reventados, los mosquitos los están... El sable, yo tengo. A mí no me pican los mosquitos porque soy sangrechita. ¡Ay, me están picando! ¡Mierda! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Qué tal? ¿Qué agradable? Bueno, estamos en unos botacocos, luego de una hora caminando entre Chacho, que es muy asqueroso, que los rojitos casi nos atan y ahora estamos en unos botacocos. Queríamos pasar hasta allá caminando, pero nos dijo Chacho que no, porque puede haber cocodrilos. O sea que volveremos mañana, iremos por aquella parte y llegaremos hasta aquella carretera. Ahora nos vamos. Estamos yendo a botacocos a esperar que se haga de noche y ver si vemos la violencia. Sí, sí. Me estoy cubriendo para que no me ataquen un poquito. Epa. Me sale. Me sale. Me sale. Ya grabo actividad de cola. Sí. Y ahí. Hola, feliz. Finito. Finito. ¡Virces! Hoy vamos en dirección a Punta Cocos, esta vez por la playa, porque ayer nos va a sacar una bombita por la carretera, porque está lleno de charro de agua cometida asquerosa. Y hoy vamos por aquí, que también es una ladilla, porque están todos los barcos atravesados, las bombonas, los hoteles, en fin, que no se respeta la playa. Además, se resulta aquí en la brillante idea de que son maleconcitos, o de cemento, o de bolsas con arena, que es la cosa más horrible y asquerosa de la cosa del mundo. Pero ahí está. Como ven aquí también, entonces respetamos la playa, cada uno se sube la playa como le da la gama, entonces si tú quieres caminar por la playa, tienes que ir saltando, con maleconcitos, con gato, con gato, con gato, con gato, con gato. Miren que agradable caminar por la playa en el golf box. Esta es supuestamente la zona más rara del golf box. Y este es el velero que te lo ponen en las revistas, en todos los programas, como lo más de lo más de lo más, y es normal. Luego la playa horrible, porque la playa que está delante es lo más feíto que hemos visto en golf box. Aparte tienes los pedazos esos de cemento horribles, que te arruinan la vista totalmente. Hola, estamos en nuestro último día con, tenemos un jardín en la playa y nos vamos a agarrar el gel. Una alegría, de verdad, que no voy a ver nunca más, es un tipo de tienda que no se la puede desmayar. Mira, estamos aquí en la playa, que viene todo el mundo. Y el ruizón. ¿Estás listo? OK, está bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! 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 Gracias.